hey qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo con su servidor andy uber y en esta ocasión amigos les traigo un tutorial donde les enseñaré a cómo hacer un contador de muertes de mobs bastante épico y genial si quieren saber más sobre esto quédense en el vídeo y pues bueno amigos como siempre les mostraré que esto funciona perfectamente y también les quería decir que estoy en la versión 1.7 punto 0.3 pues ya que en esta versión hay el comando del score board y pues va un poquito más estable y bueno este vídeo lo hago porque muchos me lo habían pedido y es de cómo puedes contar las muertes de los mobs vean este es un primer ejemplo que les voy a mostrar voy a poner aquí un será un huevito de cerdo vamos a spawnear estos ahí está y si se fijan aquí en la parte de la derecha nos dice muertes y vean qué es lo que pasa cuando matamos a uno ahí está nos dice cerditos 1 y vamos a matar a otro a ver ahí está cerditos 21 más cerditos 3 y se nos escapa 1 ahí está y cerditos 4 perfecto también he hecho que pues me cuente las muertes de los zombies voy a spawnear aquí dos zombies vamos a matarlos a ver ahí está el primero como ven ahí en la parte de la derecha dice zombies 1 matamos a este más y tenemos zombies 2 y estaría funcionando perfectamente esto este sería el primer ejemplo que nos estaría contando pues las muertes individuales de cada mob pero yo he escogido que sólo me detecte pues como me cuente las muertes de los cerditos y de los zombies bueno amigos el segundo ejemplo de contador de muertes y pues nos va a contar las muertes totales de cualquier mob ejemplo si yo pongo aquí un cerdito y un zombie vean que igual en la parte de la derecha dice muertes si matamos al zombie nos va a decir muertes 1 si matamos a un cerdito y nos dice pues igualmente nos dice nuestro nombre y nos dice que tenemos 22 puntos porque hemos matado pues dos mobs y esto igual va a funcionar si tenemos a otros amigos ejemplo si tenemos a otro amigo y pues mata a un mob pues igual a él se le va a sumar el punto le debe aparecerle aquí en la pantalla su nombre y la cantidad de de mobs que haya matado vamos a matar a este y ahí dice andy uber tres puntos de igual forma éste estaría bastante genial vamos con el tutorial amigos para ver cómo hacer estos épicos contadores de muertes de mobs y pues bueno amigos como siempre necesitamos un bloque de comandos para que no lo sepas poner en el chat y la ropa como un blog y así obtienen el bloque de comandos también pueden activar este mando que es un en rule como blog o put files nos serviría para desactivar los mensajitos molestosos que nos salen a la hora de ejecutar comandos bueno aquí en la parte de atrás tengo los comandos necesarios para hacer pues los contadores de muertes de mobs y bueno lo principal que tenemos que hacer es crear un scoreboard aquí he puesto un comando se los voy a mostrar y he puesto aquí scoreboard separo pongo objetivos separo pongo ad separo y pongo el nombre pues de nuestro scoreboard en mi caso lo voy a cambiar ahorita para que vean que funciona voy a poner que será voy a poner kills ahí está de esta forma kills separo y ponen el tipo el tipo que tenemos hasta el momento en esta versión es el tipo dumi ahí está y salimos y vamos a activarlo vamos a verificar que se haya activado y dice ahí el nuevo objetivo que él se agregó perfecto una vez creado esto tenemos que ponerlo pues en el sidebar en la parte de la derecha para que lo podamos observar y lo ponemos con esto ponemos scoreboard separamos ponemos objectives separo pongo set display separo pongo sidebar separo y voy a poner el nombre de nuestro scoreboard que creamos en mi caso se llamaba kills de esta forma lo activamos a ver me roto aquí vamos a alejarnos ahí está como ven en la parte de la derecha nos dice que tenemos el pues el scoreboard de kills hasta el momento sería lo principal que tendríamos que hacer ahora tenemos que escoger lo que sería cualquier mob que queramos que nos cuente las muertes ejemplo yo quiero que esta vez nos detecte o nos cuente cada vez que matemos pues las ovejas y vamos a poner aquí un comando de esta forma lo ponemos así y lo que hay que poner aquí es un test for separo pongo arroba e abrimos un corchet separo pongo type separo pongo igual separo perdón después de igual voy a poner el nombre del mob que quiero pues que me detecte detecte las cantidades de muerte ejemplo pongo ship para detectar lo que sería ovejas cerramos el corchet el tipo de bloque sería repetir condición se queda así y recto lo pueden poner en siempre activo o lo activan con un bloque de recto después tenemos que poner un comparador de esta forma así y luego ponemos varios en gotitas de recto como ven ahí como máximo pueden poner hasta 15 gotitas de recto y por qué 15 porque es la máxima cantidad que nos detecta o que manda la señal o pulsaciones sería la máxima cantidad de 15 mobs que nos detectaría bueno por qué 15 si ustedes tienen algún minijuego o un mapa que sea de un minijuego donde vayan a hacer oleadas de mobs si ustedes en la primera ronda que será hacen una oleada de 20 zombies no les va a funcionar porque porque de los 20 zombies 15 son van a ser los únicos que les van a añadir los puntos los primeros 5 que maten no les va a dar ningún punto y por eso es el motivo que les estoy diciendo que como máximo hagan 15 porque es lo máximo que se puede hacer hasta el momento bueno una vez ya entendiendo esto después tenemos que poner aquí repetidores como ven de esta forma van poniendo repetidores después ponen cualquier bloque que quieran ahí está yo puse hierro y luego van a poner aquí antorchas de rexton de esta forma lo ponen y ahí hasta el momento sería todo después van a colocar aquí una fila de comandos de esta forma como ven ahí recuerden que van a ir juntos de esta forma tienen que mirar hacia arriba y lo que tenemos que poner aquí bueno vamos a abrir este comando lo que he puesto aquí es un scoreboard separo pongo players separo pongo add y ahorita voy a poner vamos a borrar todo esto vamos a quedarnos hasta en la parte de que dice add separo abrimos tildes de esta forma y voy a poner el nombre que yo quiero ponerle al que será al contador o no sé en mi caso recuerden que yo había puesto zombies y cerditos en este caso voy a escoger un color amarillo voy a poner ovejas de esta forma ponemos el nombre cerramos comillas separamos ahí está y vamos a poner el nombre de nuestro scoreboard que creamos en mi caso esta vez se llama kills ahí está kills separo y voy a poner uno aquí le pueden cambiar igual a su gusto si ustedes quieren que cada vez que maten a una abeja les de dos puntos pues bueno van a poner aquí dos puntos en mi caso lo voy a dejar en uno también les quiero mencionar que si ustedes no quieren poner ship y quieren poner que será monedas dinero punto lo que quieran poner de igual forma pues va a funcionar perfectamente esto muy bien hasta aquí estaría listo esto voy a copiar todo este comando seleccionamos copiamos esto que ven aquí lo pueden ignorar únicamente es para mostrarles un ejemplo de que lo que iba a poner aquí bueno en los demás bloques de esta fila hay que poner lo mismo como ven yo había puesto aquí zombies pero y lo voy a destruir todo lo que ven aquí voy a poner otro 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 ahí está lo vamos poniendo y todo lo que haya aquí debe ser el mismo comando que pusimos al principio vamos a poner aquí lo pegamos si tienen un teclado que pues copia y pegue está bastante pues sería bastante genial aquí vamos pegando bueno lo voy a dejar hasta aquí lo demás no lo voy a hacer ahorita y bueno ya tenemos esto listo una vez se ha hecho esto prácticamente ya estaría funcionando y aquí abajito había hecho otro ejemplo donde había hecho que me cuente pues los lo que sería los cerditos bueno ya por último vamos aquí en esta parte y vamos a poner nuestros nuestras ovejas ponemos aquí una tenemos otra ponemos otra vean que he puesto tres ovejas vamos aquí en la parte de atrás de nuevo si se fijan aquí nos mandó tres pulsaciones y pues aquí como ven se apagaron las antorchas si yo mato a una oveja se va pues éste va a dejar de mandar una pulsación y va a activar esta antorcha y va a activar este comando que lo que va a hacer es añadir pues un punto al pues al jugador invisible por así decir que se llame pues chip muy bien vamos a matarlo y como ven ahí dice chip 1 matamos a otro así de chip 2 vamos a matar a otro y ahí está chip 3 bueno estaría bastante genial esto recuerden que si ustedes quieren detectar pues la cantidad de muertes de que será de otro mob de que serán pueden escoger cualquiera yo solamente le estoy haciendo un ejemplo si quieren hacer de de ovejas y esqueletos pues tienen que hacer otro mecanismo así sólo que esta vez van a poner aquí pues y que les detecte lo que sería esqueletos este sería pues el primer ejemplo de cómo hacer este pues contador de muertes de mobs bueno amigos ya vamos a comenzar con el segundo ejemplo que es que nos va a contar la cantidad total de mobs que matemos este ya es más fácil únicamente son tres bloques de comandos de igual forma tienen que crear pues un score board igual lo voy a poner que sea el mismo el kills lo creamos tipo dumi y hacemos que le van a cuando le hacemos un set de display para que nos aparezca aquí en la parte de la derecha ahí está y estaría listo esto bueno colocamos primero tres bloques de comandos mirando hacia arriba como ven en el primer bloque de comandos ponemos lo siguiente ponemos test force para más ponemos arroba abrimos un corchet ponemos type ponemos igual ponemos xp guión bajo orb separamos perdón cerramos el corchet y tipo de bloque sería repetir condición se queda así y redstone lo pueden poner en siempre activo o lo activan con un bloque de redstone en el segundo comando lo que vamos a poner es esto ponemos execute separamos ponemos arroba abrimos un corchet ponemos type ponemos igual ponemos xp guión bajo orb coma c igual a 1 cerramos el corchet separamos ponemos tilde separamos ponemos scoreboard separamos ponemos players separamos ponemos add separamos arroba p separamos ponemos perdón tenemos un corchet ponemos r igual a 10 cerramos el corchet separamos ponemos el nombre del del scoreboard que que creamos en mi caso es kills este fue al anterior debemos poner aquí kills ahí está aquí separamos y ponemos 1 ahí está tipo de bloque cadena condición condicional y redstone siempre activo ya por último lo que hace es un kill arroba abrimos un corchet pongo type pongo igual pongo xp guión bajo orb y cerramos el corchet tipo de bloque cadena condición condicional y redstone siempre activo bueno lo que hace el primer bloque de comandos es detectar cuando hay pues la entidad de expi orb o la experiencia y ya saben si cuando nosotros matamos a una oveja o cualquier mob nos da experiencia y base a eso vamos a hacer este pues contador después que lo detecta pues se va a actuar este comando que lo que va a hacer es que a partir donde esté la experiencia vamos a hacer el ejemplo vean que ahí suelta la experiencia el jugador que esté más cerca de la experiencia le va a añadir un punto al score award de llamado kills en mi caso vean que si lo activamos y pongo aquí una oveja la matamos y automáticamente nos aumenta un punto porque porque estamos cerca de la experiencia ya por último cuando nos aumenta el punto lo que hace aquí es eliminar o matar a la entidad de expi y básicamente haría esto nada más bueno esto sería todo por este comando si tiene algunos fallos puede ocasionar en fallos ya que si nosotros estamos en un mapa y morimos a veces si tenemos experiencia pues igual se nos va a aumentar pues el puntaje a veces hay ocasiones en que estamos demasiado cerca del mob y al matarlo recogemos rápidamente la experiencia y como que a veces no funciona serían unos pequeños problemas recuerda que esto son métodos pues alternativos que podemos usar en esta versión de la 1.7.0.3 solo usando el tipo pues de objetivo tipo dummy como ven ahí que habíamos creado el scoreboard tipo dummy sería métodos alternativos si en otras versiones ya aumentan o sacan más tipos de objetivos ya no es necesario hacer esto que le estoy mostrando esto es solamente por si alguien ya vaya ya va a hacer un mapa pues en esta versión recuerden que los demás tipos de objetivos aumentan pues automáticamente los puntos a jugadores bueno esto ya les se los enseñaré en otro vídeo cuando ya hayan actualizado este o hayan agregado más tipos de objetivos y pues bueno amigos este sería todo por el día de hoy espero que hayan entendido este tutorial si no lo entendieron como siempre aquí abajo en la descripción del vídeo dejo el link de este mapa para que vean los comandos más a detalle y se aseguren de que funciona perfectamente recuerden estar en la versión 1.7.0.3 pues para que funcione esto sin ningún error y bueno eso sería todo espero que les haya gustado este vídeo por favor si es así regala un like suscríbete comparte este vídeo con tus amigos y también les quería mencionar ya por último qué esta semana solo estaré subiendo vídeos probablemente el viernes y el domingo y entre semana podría subir si sale alguna actualización de minecraft ya saben que como siempre pues se los traeré y pues el motivo el motivo es que necesito terminar pues bueno o hacer mis mapas que estoy bastante atrasado y me regresaré en la versión pues de la 1.6.0 oficial y estaré haciendo mis mapas bueno amigos esto sería todo espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo amigos chau chau